Ya te espero que estés bien, te dice la raza allá en Culiacán Tu vida me gusta, tierra bajero Que fue gracia que el potrido español Que bueno es para el baile, salió un caballón Como extraña el rancho y el olor a hierba Dormir en el campo bajo las estrellas Caminaba entre las veredas Con mis armas largas, peinando la sierra Levantando un polvo, mirando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me... Dos manos se han pasado, soy también he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo corriendo Tengo ganas de champear con derechos Que no se les haga extraño, que no oscuro Este es mi año, que hasta vuelvo Vuelvo por el manto Que no se les haga extraño, que no oscuro Y arriba los borrachos policíos Los días donde caminaban entre las veredas Con mis armas largas, peinando la sierra Levantando polvo, mirando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos buenos que han pasado, soy también he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo corriendo Tengo ganas de champear con derechos Que no se les haga extraño, que no oscuro Este es mi año, que si vuelvo Vuelvo por el manto Se los dice Javiercito Javier Torres, se los llamo